Yo soy Zulma Canet, soy coordinadora o referente nacional del componente granja aves del programa Pro Huerta y también coordino el integrador de producción avícola en la cartera de proyectos de INTA. Un poco el motivo de mi visita fue venir a visitar, valga la redundancia, las instalaciones, el centro de multiplicación de aves acá en Concepción del Uruguay de Entre Ríos amplió lo que es su sala de incubación. Esto era algo que veníamos tratando de lograrlo desde hace mucho tiempo. Bueno, en los dos últimos años se logró concretar, si bien faltan algunos detalles, pero básicamente siempre lo que tratamos es que los centros de multiplicación sean modelo y cumplan con las resoluciones, las normativas vigentes del Senasa, del Ministerio y bueno, eso es lo que logramos con esta sala de incubación, que estuviera, siguiera todo un circuito que estuviera separado a la parte de nacimientos de incubadora, realmente desde el punto de vista de lo que son las reglamentaciones, incluso desde el punto de vista laboral, están en muchas mejores condiciones. Y después, bueno, visitamos los galpones, que son los que tenemos atrás, donde están las reproductoras. Concepción del Uruguay trabaja con dos líneas, la línea de ponedoras negras INTA y la que es para poner, específicamente para hacer las ponedoras con producción de huevos y con la genética de pollos camperos, que es el aporte de carne que tiene el programa. Ambas genéticas son de INTA y un poco el objetivo del componente dentro de lo que es el programa es mejorar un poco la calidad de las dietas de las familias y de los productores a las cuales llegamos básicamente para lo que es adulto consumo. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de la dieta es precisamente por el aporte de proteína de origen animal que genera lo que es la producción de huevo o la producción de carne. Con respecto a, también ahora se está trabajando a través de los proyectos especiales con el programa en sí, en tratar de rescatar todas aquellas familias que puedan dar un segundo paso y empezar a emigrar del programa y transformarse en pequeños proyectos productivos. Siempre por supuesto con el seguimiento técnico, cumpliendo con las normativas, o sea el tema de bioseguridad es esencial para lo que es ProHuerta, primero porque se genera un alimento y segundo porque somos un país que tiene un estatus sanitario en el cual todos tenemos un rol que cumplir para defender ese estatus sanitario. Entonces bueno, a través también de los de estos proyectos especiales que comenzaron más fuertemente el año pasado y este año se están trabajando algunos en la provincia se han presentado algunos proyectos en distintas temáticas pero uno de ellos es el de granja. Así que bueno, en general lo que se apunta con este programa es a precisamente mejorar no solamente la calidad de la pollita que llega a las familias del programa sino también a promover estos proyectos productivos para que la familia pueda ir transformándose de una producción de autoconsumo a un pequeño emprendimiento.